Continuamos entonces con la vida de Johnny, el maldito hiperdeo Clydes Vamos a seguir haciendo las misiones muchachos Tenemos alguna en el mapa para hacer Aparte de las de carrera Creo que vamos Por la guerra de pandillas Nos dan la moto de inmediato A menos que nos llegue un mensaje Un llamado telefónico Vamos a completar lo que son las carreritas Y la guerra de pandillas Eso sería lo que nos falta Este juego es bastante, bastante corto Respecto a lo que es la entrega original Estas son unas expansiones Y esta en particular es muy corta What's up Ray Ray Mundo Ray Mundo Ray Mundo Ray Mundo Ray Mundo ¿Para que te asegures que mi amigo Nicky salga de pan con carne Chau Ha De la entrada del Libertonian Lo que vamos a tener es que ganarnos el dinero Lavándose las manos, rollo de chico Nos dio el dato donde ir a robarnos, no? Lo que tienen que ver los diamantes, también o algo así en las misiones anteriores recordemos que Clayts es el hermano de Brucey ahorita haciamos misiones en el GTA con el Nicobaruch que nos mandaba hacer misiones de jugarnos automoviles vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a... voy a ir a buscar si miradito entra al Libertonian este es el museo, no? museo la cuestión es por donde entramos a ver a ver por donde le robo por acá reúnete con Nico en la entrada del servicio ok, tenemos que buscar a Nico en el hecho se acuerdan de esta mision amigos a ver si nos vamos a tener que matar a todos llegamos ojala que nos matemos a todos ¿Sabes cómo son las cosas? No hay problema. ¡Vamos a hacer esto! Ahí está el Ravino que les comentaba, la tapa anterior. ¡Mori, ven aquí! ¡Wow, wow, wow, wow! Since we're having a little show and tell, ¡Vamos a ver some money! ¡Of course! ¡Ahí está! ¡Beautiful, ¿eh? ¡Unmarked bills! ¡No historia, no necesidad de comer! ¡Bien! ¡Niko, muérenle las cosas! ¡Ven ahí, Maury! Ahí están los diamantes. Que los robamos, ahora. ¡Y es por eso que ellos vienen a recuperarlos! ¡Mori, no, no, no! ¡Hacen algo malo! ¡Mori, no! ¡Vamos, vamos! Ok, esa fue una K-47, capa de libertad. Casi, casi que nos matará. Bueno, tenemos que salir de acá rápidamente, Dios. Y tratar de apuntarle la cabecita nomás. Si no, perdemos energía. ¿De dónde fue esa muchachos? No tenemos cuenta. Esta es casi, casi que es la misma que tuvimos que hacer con Nico. Pero desde el punto de vista de nuestro querido Johnny. Tenemos que bajar acá. Dios, quito a ese, ¿no? Con laño de 5. Aquí mira, los hombres de Ray. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! Se nos están estapando. Se nos puede estapar, ¿no? Ahí lo salió. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aah, estos guinios! ¡Era 2-Face, inteligente! Ac nota que hay un filo de ahora porque... ...el que me falta. Ahí está Ahí está arriba Ahí está arriba Ahí está Uno a las Se va a estar abajo la otra vez Ojalá que no se nos escape Muy bueno nomás Este auto Vamos a pasar Creo que estamos relativamente cerca Se va a estar perdiendo Se va a estar perdiendo Tanto lejos que está Se va a estar perdiendo Se va a estar perdiendo Ok, aquí en línea recta está Vamos a ir abajo Vamos a hacer la vuelta Vamos, vamos, sacura el tranco Muy malo el auto que tenemos Han murido los muchachos Ahora va a perder las polis Tenemos ahí, justo al lado Un P.S.P.A.R.I. Vamos, vamos, sale de acá Cuidado con el helicóptero muchachos Que el helicóptero es el que hace daño Hijo de la red Esto es malo Los polis nos han visto entrar, que jodido Que jodido, que jodido Estamos mal, 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 muy maravilloso Tenemos que deshacernos de este automóvil relevante Vamos, vamos Tenemos el automóvil para el indicador Muy malos Muy malos Muy malos Muy malos Aquí llegamos a un deshacernos Ahora, vamos a ver Qué complicada Esto, eh Esto está complicadito Vamos a marcar El P.S.P.A.R.I. Está entretenida la persecución Está entretenida la persecución Está entretenida la persecución Nos dimos la vuelta Justo Tener cuidado Vamos a marcar otra Aquí estamos muy ahogados Vamos Vamos a ir por esta Karim Esa es la alteridad Vamos A ver si es como un rayazo Esto es re liado Muy liado Este camino Hay que rayar en la perfección para perder este país Perfección humana La imperfección humana Vamos, vamos 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 Hay que tener una línea recta todo el tiempo Si no se nos aparece uno Vamos 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 Afortunadamente Es más el sonido Jim Es más el sonido lo que asusta que lo que realmente es la peligrosidad James ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Llevémosle el dinero a Jim Tenemos un mensaje ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora eres el jefe de la banda Deberías aprovecharte y llevar a Terra y a Clay para que te ayuden No necesitamos ayuda Era una misión que tuvimos Ahí nos pasamos Vamos Es bastante liviano y débil este auto Pero Es bastante dócil de manejarlo Por lo mismo Vamos a mirar a otras Voy a dejarle los diamantes O el dinero Put your balls on it Terminamos la misión muchachos Super bien Esta sí que nos pagaron bastante 10.000 Primera vez que nos pagan tanto Vamos a guardar a casa entonces Llegando al rey No te logramos No te logramos No te logramos O te logramos O te logramos ¿De acuerdo? Te logramos, Ray Aún mantengo tu sensación de humor En el frente de un maldito Vete a ver Te logramos Así es nomás Nos quedamos con el dinero Y le vendimos el cuento A Ray Bochillo Así fuimos de ratas Vamos entonces Any whatsapp Vamonos a Armas Y posteriormente a guardar 33 dolares menos 33 dolares menos Y de raro Municiones Y nos vamos entonces A huelga Necesitamos un taxi, sí Tenemos un mail Donde Ray Bochillo tenemos que ir después Ahí en un taxi Ahí en un taxi Ese no fue el taxi Vamos Vamos Nooo No entera I need a cab No tenemos ninguno cerca Quedamos mal ubicados A esta Ventura de la noche En este lugar En este lugar Nos corromos en el imponte Y vámonos a casa Y vámonos a casa Ahí hay un taxi Al piso franco Plovers Vamos Nos va a acercar a este viaje 40 dolares menos A lo que queda del piso Esta sí que está Para el dick de esta casa Una posilga No lleva muy buena vida Nuestro amigo Johnny Ok amigos Hasta el próximo capítulo Que estén todos super Volvemos con La vida de Johnny Clavitz El perdido y maldito Johnny Chau chau